...comerciales, estamos en la parte rural, en la parte urbana, estamos desde la punta de Van Guajira hasta el trapecio amazónico, desde el occidente hasta... ...el pibe, el pibe se queda con la pelota, la va durmiendo desde el fondo, intenta caminar, sale a frilla, vuelve arriba, va para el pibe... ...el pibe que levanta la mirada, busca ir a entregar, le va pegando zurda arriba, está esperando a Freddy Ucemi, rincón, quedó en el camino... ...dejó para el pibe al derrama, el pibe para que vaya por allí, otra vez el tino, tino al medio, va dejando... ...para disfrutar el fútbol, hay que ver, hazlo... ...Gabriel, Gabriel que la mueve al medio, entrego por un contrario, el pibe, para Chicho... ...bueno Colombia, bien, sale jugando el pibe, toca al medio, para cerrar al pibe, el pibe le anticiparon desde el fondo, llegará el pibe... ...el pibe con la pelota y ahora duerme la pelota, rincón, con el pibe, ahora arranca Colombia, va al tino, se le fue al tino... ...es la oti, tras arriba, bonita lo salió para el pibe, el pibe va saliendo desde atrás, lo trama Hagi, falta de Hagi sobre el pibe, cubre al equipo colombiano... ...está jugando mejor Rumanía, en estos votos Rumanía está mejor parado en la cancha, llegando, copando, saliendo más rápido de la mitad del campo... ...y acorda montando, entrega el pibe, el pibe manda arriba de profundidad, busca con quien, con clase, pero sin sabor, quedó esa... ...marillo, azul y rojo, va el pibe, el pibe se gocea a medio giro, entrega para Wilmer, Wilmer llegará a terreno... ...dólares con CEL, puede ser tuyo... ...el pibe, el pibe, el pibe va tocando para Arisi, Arisi el pibe, el pibe la mete para Arisi, Arisi lo va metiendo para el tiro... ...arriba para el pibe, el pibe que deja para Lozano, le va a pegar, Lozano le pegó... ...y va al derrama para el pibe, entregó para Wilmer, Cabrera, Wilmer que se anima, arriba Wilmer, la toca al medio, va el capitán del territorio colombiano... ...fuega arriba, pibe, 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 deja para Chicho Cerda, Chicho Cerda, para que vaya el pibe, el pibe tiro... ...largo en el camino, llega Jika Popescu, equipo del departamento del Choco, está la señal de Oti, uno a cobertura total... ...pelosa que le va quedando, Ricardo, hasta el pibe, el pibe se queda con el balón, busca arriba, quiere entregar, bien Lee Kim Jong... ...el asiático que señala falta para el equipo del país, amarillo, azul y rojo, se pinta de amarillo, azul y rojo... ...protegió muy bien Carlos esa pelota, ante la entrada del hombre de Rumania la protegió supremamente bien... ...ojo con este balón, el carrilero por el sector derecho del equipo rumano, porque se está equivocando previo a la marca... ...Maricizábal tocó la pelota con el pibe, Maricizábal lo va trabando desde la cancha... ...alguno que le pegue, a ver quién le podrá pegar a esa pelota a Chicho Cerda... ...y el pibe, el pibe lo miró, la pelota venía derribando un hombre, falta, sale desde atrás... ...el cambio que hizo el técnico, le da resultado, la variante, vamos pibe, acelera... ...arriba Carlos, Carlos con la pelota va a dejar para el tino que se conoció por izquierda, al medio apareció Betún, la perdió, entregó mal el pibe... ...a Colombia, a ver si la toca el pibe, el pibe para que vaya desde atrás, Aristizábal, Aristizábal, Aristizí, Aristizí, corre para el... ...con la pelota, levanta la mirada, a ver si organiza pibe, pibe para que vaya otra vez, al medio, arriba, busca el tino... ...hizo la pared, lo derribó desde atrás, Dan Petrescu, falta descalificadora para Amarilla de Lim, Quichón, árbitro del partido... ...el pibe, a ver si se atreve desde atrás, el tren Valencia, sigue el tren, la ganación... ...y también en Boyacano, se escuchan, allá también llega la señal de Oti... ...puede faltar el partido, porque pedirle más continuidad es muy difícil... ...la tecnología de Oti 1A, ingeniero mundialista... ...va el pibe, el pibe, el pibe, mueve la pelota arriba para Santa, Santa, aquí está el empate, Santa, se entró, Asprilla en el camino, Cabrera... ...para que va a colocarlo, y comienza a armar... ...allá va el pibe, el pibe que la guapea, mire cómo la guapea, sale el pibe, entrega para Santa, Santa para Rincón... ...Mundial Oti... ...1A... ...Oti de Colombia tiene los derechos exclusivos para la... ...niado, busca ya tus boletas, porque el millón de dólares con CEL puede ser tuyo... ...va Rincón, busca Rincón, otra vez recuperó... ...a los dos delanteros, y entonces eso le permite a Román... ...no, Santa Marta, entregó el de atrás, para que mueva Chicho, Chicho puede ganar meto... ...tarjeta de édito con AVI, toda la tecnología del mundo en su bolsillo... ...la protege, Chico con la pelota, entregó para Lozano, aquí puede estar, se abre el sobro directo para el pibe... ...ah, pibe, la entregó, mal que adoro... ...el pibe, tiro, lo sujetaron de la camiseta, lo halaron... ...Filippescu, ya tenía amarilla... ...y va a tres malas, ahorita para el pibe, el pibe, para que vaya... ...el tino, el tino, el tren... ...largo, largo, cabecea a Bermuda, esquina en el camino, le queda a Santa... ...el pibe, póngala a correr, Freddy Rincón, está pidiendo Rincón... ...el pibe, al medio, va al tren, el tren Valencia con la pelota para el pibe... ...el pibe para Cabrera, aquí está Colombia, meta la Cabrerita, meta la... ...mueve la pelota, recuerde la clave... ...el pibe, el pibe arriba, para que vaya el tren, el tren Valencia le va a colar... ...el tren Valencia le colaba, salió a Celea... ...para el bingo, derrama, arrancó el pibe, dejó para Rincón, Rincón que va perdiendo... ...a Rincón, al recurso del balón, llegó Gica Popet... ...el primero en la jugada, atrapa primero, la primera... ...el periodo final, está calentando Leiter Cali, medio preciado, número 20... ...tarjeta de édito Conavi, toda la tecnología del mundo en su bolsillo... ...en ida, en cinco... ...utilizados a su servicio, Chevrolet, un mundo de respaldo, patrocinador oficial... ...para el pibe, el pibe con la pelota, la transporta al medio rincón que le está pidiendo... ¡Uy, Cali, medio no!